¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! ¡Mi alma te adora, mi Dios! ¡Thank you Lord Jesus! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Vive Jesús! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! versículo 13. When you have it, we say amen. Aleluya, gracias a Dios. Thank you Lord Jesus, Aleluya Amen In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit Amen Amen, Aleluya However When he, the Spirit of truth, is come He will guide you into all truth For he shall not speak of himself But whoever he shall hear That shall he speak And he will show you things to come Amen Aleluya Pero cuando vega el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os haré saber las cosas que habrán de venir Amén, bendito Rey Amén Amén